¡Suscríbete al canal! Ha participado en la cuestión de los murales que les comentaba yo hace un momento, que no ha sido fácil para una mujer, todo esto lo vamos a checar, todo esto lo vamos a platicar, vamos a hacer una plática muy amena, porque ella, pues como yo siempre lo he dicho, la mujer es una mujer multifacética, podemos hacer miles de tareas, ella además de ser pintora, que es su pasión, es madre, también se interesa por el mundo de las artes, y pues por eso se encuentra con nosotros y doy la bienvenida a la señora Nidia del Carmen Hernández de la Cruz, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios y pues gracias a ustedes por la invitación, me siento muy honrada por estar aquí y sobre todo feliz de haber recibido un reconocimiento que no me lo esperaba, la verdad Eso, eso vamos a hablar, para nosotros de verdad es un honor señora Nidia que usted nos acompañe y sobre todo eso que está dejando muy en alto el nombre de Tabasco, de las tabasqueñas y que mejor que haya sido reconocida en el Día Internacional de la Mujer, ¿ya la habían alguna vez dado algún galardón, algún reconocimiento? Sí, tres años consecutivos me estuvieron llamando y diciéndome que era yo candidata a recibir un reconocimiento y esta tercera vez yo dije bueno una más y no creo que sea, pero sí, que se pueda, pero gracias a Dios aquí estoy y por fin pues he recibido este reconocimiento que me siento muy satisfecha y honrada por haberlo recibido, ¿no? Podemos platicar con usted yéndonos hasta el principio, del principio de la historia, ¿cómo es que nace esta pasión del arte hacia la pintura, hacia los murales? ¿Es algo que heredó? ¿Es un gusto heredado o surge de repente? Surge de repente, aunque ya de niña me gustaba mucho observarme en el espejo y estarme dibujando, tratar de dibujarme el rostro. Por cuestiones del destino llego a conocer a Eliazar Hernández Arias, artista plástico también internacional y mi esposo. Al conocerlo a él empiezo con unos talleres de pintura. ¿Eso a qué edad fue, niña? Esto fue a la edad de 19 años. A los 19 años empiezo con talleres. A los 21 años él me invita a formar parte de su taller como tallerista con niños de la comunidad Chontal de Tamulté de las Sabanas. Lo cual me siento muy satisfecha hasta el día de hoy. Ya tenemos prácticamente como 19 a 20 años ya en esta labor de formar niños, de ir sembrando más que nada esta semillita de inquietud a los niños. ¿Usted radica en Tamulté de las Sabanas? Vivo en la comunidad de La Ceiba, de la Villata Multé de las Sabanas, así es. Y platíquenos de verdad, a mí me encanta porque una mujer que yo creo que le encanta el arte, de hecho estamos viendo estas imágenes. Yo creo que es una mujer muy apasionada, una mujer que entrega todo, ¿no? Muy decidida y jamás arrepentida de lo que he hecho. Claro, ¿y nos puede platicar de estos trabajos que estamos viendo? Por supuesto, la imagen que acaban de ver ahorita con el traje de Tamulté de las Sabanas, típico de Tamulté, de la mujer Chontal. Es un performance que presento en Milán, Italia, en la Galería Obstracum del dueño Dorino Lemmy. Nos hacen una invitación para ir a presentar una muestra de altar y con una exposición que lleva mi esposo por título Las Memorias del Agua. ¡Qué hermoso! Entonces, perdón, es el Paseo de las Ánimas, la segunda fue Las Memorias del Agua. La primera es el Paseo de las Ánimas. Y cómo es esta noticia, yo me imagino, ¿ya habían presentado en algún otro país su exposición? En mi caso es la primera vez que yo presento a un nivel internacional como en Italia. ¿Cuándo fue? La primera es la primera vez. Esto fue en el 2013. Posteriormente, en el 2016, hacemos otra visita, igual, en Milán, Italia. Aquí ya con la invitación de la alcaldía de Volate, de Milán, nos hace la alcaldesa de Volate, nos hace esta invitación. Y nos permite a mi esposo y a mí realizar un pequeño mural en el interior de la biblioteca de Volate. ¡Guau! No me imagino de verdad todo el amor, toda esa vibra que han de haber recibido. ¿La acompañó su esposo? Claro que sí. Los viajes que hacemos siempre hemos ido juntos. Desde que inicié con él, que él me hace la invitación para formar parte de los talleres, desde entonces hemos caminado hasta el día de hoy. Incluso a esta, aquí también. ¡Ay! Ahorita los saludamos. Y bueno, y en esta cuestión, me platicaba usted que usted es una mujer muy decidida, muy disciplinada, y estábamos viendo todo su trabajo y esa convicción de ayudar y sembrar esa semilla hacia todos los niños en Tamulté de las Sabanas. ¿Usted por qué cree que el arte puede ayudar? ¿Puede ayudar al mundo? A ver. Ayuda mucho. La experiencia que ya tenemos, tanto mi esposo y yo, nos ha dado la experiencia de formar a niños satisfecha con los 19 años por los resultados que hemos dado. Estos niños no han salido quizá todos artistas, pero para mí sí ha sido como una fuente de trabajo para ellos. Los ha motivado a seguir adelante, los ha apartado del vicio. Por ejemplo, hay tres jóvenes que iniciaron a la edad de siete años con nosotros. Hoy ya son personas adultas, casadas y ya realizadas. Uno trabaja en el Crescet de aquí, de Tabasco, dando talleres. Otro de nuestros alumnos esté en una escuela particular. Ojo, mito el nombre. Y qué mejor, ¿no? Este resultado, sentirme satisfecha de lograr todo esto, de poder cambiar a las personas, ¿no? A un ser humano, a un niño sobre todo. Y créanme que en nuestro taller han pasado muchísimos niños. Si no me equivoco, de los 19 años que tenemos, llegaríamos más de mil niños porque son generaciones de generaciones las que han pasado en nuestros talleres. Y creo que hemos logrado nuestros objetivos hasta el día de hoy. Que la semilla ha dado frutos. Así es, ha dado fruto, que es lo más satisfactorio para nosotros, como talleristas y como artistas sobre todo. ¿Cuál es el desafío más importante que cree usted que ha tenido? ¿Los murales? Leíamos en su historia. Uno de los desafíos más importantes que ha marcado mi vida es cuando mi esposo me invita a formar parte de la elaboración de un mural, un mural que es de él y me invita a formar parte de este mural. Y el reto fueron 32 metros de altura. ¡Wow! Entonces, y sobre todo la posición en la que tuve que trabajar porque para este tiempo él se enfermó a un mes de terminar la obra, no pudo subir ya. Entonces, me quedó a mí y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Pues este es mi reto más importante, ¿no? Y yo tengo que lograrlo. Y subo, decidida, y lo logré. El primer día dije, no necesito ayuda. Yo puedo sola. ¡Qué nervios! Pero cuando bajo y miro hacia arriba y veo a la pequeña manchita, no... Yo la admiro, yo me lo está contando y me están sudando las manos. Le tengo miedo a las alturas. Bueno, habrá un retoque y la vamos a invitar. ¡Ah, conste! Muchísimas gracias, de verdad. Qué gusto, señora Nidia, de haberla tenido aquí. Un fuerte aplauso, por favor, para la señora Nidia. Ella fue reconocida en este pasado 8 de marzo por el Instituto Estatal de las Mujeres. Gracias y que no sea la primera vez ni la última que nos acompaña. Gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa y seguimos, amigos, aquí en Punto de Encuentro. Regresamos.